Desde niño me interesaba el cine, me interesaba el cine porque el cine era imagen, me interesaba el cine porque era una emoción que yo respiraba. Queremos darle una cálida bienvenida a los cineastas de todas las latitudes que se han dado cita en el décimo festival del cine pobre. Y a los ibareños los exhortamos a participar con el mismo calor y entusiasmo de siempre. ¡Viva el décimo festival del cine pobre! Cuando me dijeron aquella tarde que Humberto Solás había muerto, no lo creía. Humberto Solás se había enamorado de ibaras y los ibareños lo querían como alguien de la familia. La Villa Blanca de los Cangrejos, gracias a él, había adquirido verdadera proyección internacional. A partir de ahora nosotros vamos a entrar a un mundo que para nada ustedes conocen, no es como el que vivimos acá. Un mundo donde reina la oscuridad absoluta, ¿verdad? Donde cualquier dimensión que tú puedas sobrepasar es algo nuevo para todos nosotros. Por lo tanto, yo les pido a ustedes que sepan hacer las cosas, que tengan mucha disciplina, sobre todo disciplina, que atiendan las reglas de seguridad que hablamos en la clase anterior. Ustedes recuerdan las reglas, ¿verdad? O sea, cuidado con el techo, cuidado con el piso, guarden el orden a la hora de entrar a la cueva. Acuérdense que si nos desviamos podemos pisotear un animalito, podemos romper una formación. Y esto es un medio que aunque está entre rocas es extremadamente frágil. Yo lo vi emocionado en muchos años. Decía cosas que se le salían del corazón, muy sinceras. Nadie hubiera dicho que ya estaba herido de muerte. Ahora, el Festival de Cine Pobre Aliento de Humberto Solás será su otra manera de vivir. La constitución del Festival de Cine Pobre no solo se conoció a jibar a través de la imagen, sino que se ampliaron los deseos de los visitantes de conocer nuestra hermosa ciudad, lo que ha sido posible por la perseverancia y el amor que este hombre demostró con este poema. Cuando se dijo que iban a quitar el cine pobre, muchos jibareños lloraron. El cine pobre hay que dejarlo jibar. No se le ha hecho ni siquiera en esta agua que se merece. Ha representado para todos los jibareños un ejemplo de sencillez, modestia y amor al propio. Fue él el que abrió las puertas del desarrollo espiritual de los jibareños. Humberto es un antes, un después y un aún. Para todos los que lo conocimos es y será siempre una figura excepcional, único que derrochó todo su abogado y entrega al cine y a nuestro pueblo, logrando que en el festival jibara se levante, se vuelque a la calle hasta los niños lo amaron, que sintió el pueblo su muerte como un familiar querido y es una gran personalidad del cine cubano. ¿Por qué no latinoamericano? Nos ayudó al desarrollo cultural, unir culturas con los diferentes países que aquí en nuestra ciudad han tenido su representación. Se lo agradece el pueblo de jibara. Oye, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Carlitos, por favor, cálmate, no te metas más con ellos. Voy a llevarlos hasta el primer nivel y después voy a subir nuevamente porque hoy les voy a demostrar la práctica de la cuerda única con el sistema de rappel. A ver, a ver, a ver, a ver, esperanza primero. A ver, fuerte lo que te pasó allá atrás, con mucha disciplina. Esto que estoy haciendo aquí, poniéndome aquí yo, es el arné principal, o sea, el arné, como le decimos, de cintura, ¿verdad? Es como una sillita que da una tremenda seguridad, como pueden ver. Voy a subir, mientras tanto el maestro Ramón les va a probar a ustedes el arné. A ver, ¿quién va a ser el paño? Aguántate, montate que te queda. Vamos, papuante, papuante. Vamos, papuante. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Y qué propones en cambio? ¿La anarquía de huir como fugitivos? ¿El desorden? Sí. Tú misma lo has dicho. Solo que no entiendes el significado de tus propias palabras. Cuando lleguemos al barrio, le voy a decir a tu mamá lo que estás haciendo. Porque estás muy indisciplinado. Esto no se puede hacer dentro de una cueva. Yo solo te traje aquí para regañarte. Porque allá el profesor Humberto te regañó. Y yo lo tengo que hacer porque no estás cambiando. Yo le diré a tu mamá todo lo que tú me haces. Ay, you need the love. Ay, you need the love. ¡Auxilio! ¡Calito! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Lo primero que le dije, carajo. Que la disciplina, el amor, conquisiéramos estas cosas, era lo más importante. Que íbamos a ir a un mundo que es magia. Rosita, Carlito. Ustedes están suspendidos por tres meses de cualquier excursión que haga el grupo. Y voy a meditar todavía. ¿Qué va a pasar más adelante con ustedes? ¿Tienen conciencia de lo que pasó aquí hoy? ¡No! Esta tierra ya no puede soportar más. Esta tierra no aguanta, no aguanta más. Si nosotros, los naturalistas, si nosotros, los que con amor, con mucho amor, podemos mejorar la vida en la tierra, no tenemos disciplina, no tenemos amor por la madre tierra, por la que nos da todo, por lo que nos entrega estas maravillas y seguimos haciendo las cosas mal, entonces, no habrá valido la pena nada de lo que estamos haciendo aquí hoy. Quisiera ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa Sister Gómez, compañero del alma. Mantén brazo. Quisiera que fuera un cine más sincero. Que fuera un cine que tuviera más osadía, que fuera más franco en su relación con el público. Profundamente eso es lo que yo deseo, lo que yo deseo lograr en mi carrera y lo que quisiera que lograran los demás. ¡Aguéntate! ¡Móntate que te queda! ¡Móntate que te queda! ¡Móntate que te queda!